No proseguimos, ¿eh? Hay que limpiar dentro de campos en un lado. Los bombardean. Voy a poner a OPI. Cuatro minutos, esto está a fumar, ¿eh? Os doy OPI para que intentéis hacer bajas, pero esto ya está terminado. No, no, no. Hay aquí un car. Lo voy a quitar, pero vamos. es una putada porque bueno se me ha costado el vídeo grabando porque no tenía espacio en el disco, fallo mío, pero bueno un desastre, hemos perdido, nos hemos defendido durante mucho tiempo pero nada, no ha sido suficiente, eso es todo no obstante, enhorabuena a los oficiales enhorabuena a los oficiales y bueno, no ha podido ser a ver si un día podemos ganar contra otra comunidad aparte que bueno, los puntos de fallo de comunicación y todo eso es culpa nuestra que nos da el juego y eso pues hemos tenido al comandante ausente unos minutos mientras reiniciaba pero no siempre se puede ganar no obstante, en mi escuadra pues hemos hecho todo lo que hemos podido hemos intentado dar la tabarra, hemos entrado varias veces a la iglesia pero nunca suficiente, aparte que las fuerzas que tienen con los tanques es una bestialidad así que yo estoy contento aunque apenado por los resultados pero contento con el crecimiento hasta muy bien la comunidad se ha comportado de maravilla y todo no puede ser no obstante, muy bien jugado chicos gracias por estar bajo mis órdenes hemos hecho lo que hemos podido lo mejor que hemos sabido ya, ya le ganaremos la revancha no me gusta estar al lado del tanque what? al final la segunda parte va a ser la mas chula de disparos jaja pescando lo llamo yo y bueno siento que la la segunda parte sea cortita ya sabéis que es la estrella, es la estrella barricada muy buena GG chavales ha sido un placer GG bien jugado bien jugado bien jugado chicos y bueno fin con el pequeño honor de tenemos que coger el segundo punto que no ha sido como 5 a 0 eso demuestra que potencial hay que pulirlo y bueno básicamente como ha quedado no podía faltar 4520 muy bien muy buen ataque no habíamos pisado ninguna una mina no podía faltar defensivo también teníamos una apuntación 38-34 justo estaba diciendo yo hay que reparar ese tanque mira la bestia negra y mira la víctima que buena sí bueno esta es la llorería estamos llenos así que bueno pues ya recordaros que podéis suscribiros al canal así me ayudáis un montonazo y me apoyáis y que bueno quien quiera el acento 29 que tiene la vida no os gusta gente pues madura gente que se lo pase sobre todo bien aquí no estamos para competir aquí estamos para para jugar y nada mucha suerte en los siguientes eventos y nos vemos por el campeonato gracias gracias